Antes de empezar este tercer partido de cuartos de final recordemos los dos equipos que ya son semifinalistas el Mataró y aquí en Terrassa y buscará coronar veremos si nuevamente al Mataró o si bien a otro equipo, recordemos que el Mataró cogió el testigo del Sabadell campeón en las ocho ediciones anteriores cuarta participación para el Terrassa bajo este formato en esta Copa de la Reina fue finalista en 2013 una final que perdió por 24 a 2 contra el Sabadell el Rubí por el 15 y por lo tanto intentará repetir estas hazañas de los últimos tiempos presentaciones ya acabadas a punto de saltar al agua de momento le falta precisión en ataque veremos este ahora de Noelia Mora tiene que sacar ese balón Gegé Pirat y el golazo del Terrassa igualmente son unos segundos que tiene para dar otras indicaciones un solo segundo vamos a ver que tiene preparado el Terrassa es el lanzamiento prácticamente y el gol se le escurría el balón tiene que amenazar con el lanzamiento y con algo de suspense una baja cubierta sobre todo por la incorporación de Alisson ahí lo vemos el contraataque del Rubí Samanda Triviño cuando rápidamente y lo comentabas Villen como mucho un pase se puede buscar pero para luego un palmeo no da tiempo a mucho más vemos las instrucciones del técnico del Terrassa de Xavi Pérez entre el club Natasio Tarrasa y el club Natasio Sabadell división de honor masculina de Waterpolo a partir de las 6 de la tarde aquí en RCN TV así que un fin de semana muy cargado de Waterpolo aquí en Tarrasa lo único es definir el lanzamiento de Olga Descartes y el gol el gol para poner el 6 a 3 en el marcador muy complicado la segunda está en medio campo Gemma Sampons buscando ese balón hacia la boya se levantaba y ahora sí el tanto de Alisson Hansen en este cuarto Tarasa ha reaccionado está jugando muy bien sobre todo en Prezi Rubí que ha peleado de tú a tú este partido contra el Terrassa incluso en el segundo cuarto le recordamos algunas acciones con esta jornada de hoy que estamos viviendo desde las 3 y media de la tarde en RCN TV el contraataque rápido ahora del Laia Soriano a punto ha estado de pararla otra vez Sandra Domene contra el club Natasio Rubí alegría del público local que se ha reunido aquí en esta piscina olímpica y una valoración por esta victoria y por este acceso a las semifinales de la Copa de la Reina de Waterpolo que disputarán que se ha reunido la Copa de la Reina